La solución no es privar ni encerrar a una persona, muchas veces hay veces dañan personas que realmente, o sea personas que realmente no tienen ni por qué conocer ese mundo. Pues yo digo que el gobierno debería de pronto, no sé, en vez de encerrarlo a uno en lugar de apartarlo de sus hijos debería buscar la opción de pronto de que uno, bueno, uno está concluyendo un delito, sí tiene que pagarlo, pero de pronto no sé, hay más opciones de pronto que lo hicieran o no pagar, de pronto con trabajo donde uno pueda producir dinero para tener a su familia, sí, digamos si tuvieran centros donde uno que tuviera que trabajar todo el día y está pagando su condena y también está adquiriendo, digamos, aprender un arte y así mismo un factor económico para poder sostener su familia. Es algo que sí aprendería uno porque sabe que igual tiene una responsabilidad, igual está pagando lo que está haciendo y tiene cómo aportar para no volver a caer en lo mismo porque muchas niñas salen a cambiar pero no pueden, darnos como digamos capacitaciones porque muchas veces no podemos estudiar y el no podemos capacitar, eso impide que uno pueda conseguir un buen empleo, así es, no porque no podamos de pronto estudiar, no, muchas queremos hacerlo, pero sí de pronto dar una posibilidad. Digo que la cárcel es como estar en una habitación oscura y ver una luz pequeñita y querer alcanzar esa luz, cuando uno ve que va a llegar como de ya, se va acercando la libertad, va acercando que como que la luz se va haciendo un poquito más grande y quisiera uno salir, usted ya por ese hueco.